¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Spainfury, como estáis viendo, vengo a traeros un nuevo vídeo retro al canal de TGN en español. Esta semana habrá dos vídeos, martes y jueves, ¿vale? Como estáis viendo, New Retro Arcade Neon. Aquí es donde todo comienza, siempre me estáis viendo desde dentro de la sala recreativa, ¿vale? Pero no, tenemos que entrar, ¿cómo se entra? Pues por aquí. Voy a enseñaros todo el proceso y también vamos a jugar un gameplay divertido, ¿vale? Como estáis viendo, aquí aparece la primera pantalla, Single Player, Multiplayer, Customize, que sería customizarlo, prepararlo, opciones, créditos y quitar, ¿vale? O salir, como queráis decirlo. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es coger por aquí, vamos a ver, ahí, la pistolita. Podemos jugar Multijugador o podemos jugar Single Player, ¿vale? Estaremos Single Player y le daré a Neon. Es el que siempre estamos jugando, donde tengo las recreativas modificadas, ¿vale? Para saber qué juego nos gusta a cada uno, perfecto. Vamos a intentar hacer ahora algo, ¿eh? Y es que me dejéis en los comentarios qué juego queréis que juegue. Lo digo varias veces, como estáis viendo, aquí en vez de Pepsi, pues pone Pepi. Y aquí máquinas de cambio para meter moneditas en las recreativas, ¿vale? Como siempre digo, me gustaría que me dijerais qué juego queréis que juegue. Bien, anteriormente estuve escogiendo entre Pac-Man o las Tortugas Ninja. Vamos a jugar a las Tortugas Ninja porque nunca lo he jugado prácticamente y me gustaría jugarlo ahora, a ver qué tal. ¿Vale? El primer título. A ver qué me dice por aquí. La run se está ejecutando, es decir, el emulador se está ejecutando. Y yo quiero meterle un crédito ya, a ver si consigo de que esto funcione. Vale, parece que está entrando y entramos. Genial. A ver, Tortugas Ninja, coin. Vale, tenemos 16. Tenemos que coger primero, no sé quién es este, ¿vale? Si es Donatello o no lo sé, me lo tenéis que decir vosotros en los comentarios. A ver, se llevan las tatuas de la libertad. Tengo que entrar y tengo que estar aquí. Vale, perfecto. A ver, escena 1. Vale, se dispara. Aquí. Saltar al círculo. Y a la X. Vale, perfecto. Contra los ninjas. Vale, parece que me han hecho un poco de daño. Madre mía, contra los ninjas, chaval. Contra los ninjas. Samuráis. ¡Ven por mí! Vale. Vale, podemos saltar y pegar desde arriba para que no nos cojan. Porque, claro, son bastante fuertes y son varios contra uno. Así que es la primera vez que juego, eh, lo recuerdo. Vamos a intentar de hacer algo. Creo que lo estoy haciendo bastante bien para hacerla la primera vez. A ver, aquí una bola. A ver, aquí hay este. Vale. A ver. Vale. Sí, sí, sigo, 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 compañero. Una vida. Una pizza. ¡Perfecto! Me encantan las pizzas. Un trocito de pizza. Ahí está. Madre mía, eso, ¿vale? Pero bueno, bueno, bueno. ¡Papá, papá, papá! Vale, me han dado bastante ahí. ¡Qué buenísima! Tenemos que seguir. Vale, genial. Vale. Todavía no me han hecho nada. Parece que en este juego se... se podía jugar bastante sin usar tantos créditos porque creo que empecé con 15 al menos por ahora, ¿vale? Fuera, fuera de aquí. ¡Atrápame! ¡Atrápame si puedes! ¡Pero bueno! ¡Cómo son cuatro! Vale, tienen la cinta morada. Vale. Vale. Me están dando por todos lados. Tengo que intentar de que ese hombre no me dé con sus ojitos. Vale. He gastado un crédito ahora. Vale, he gastado un crédito. Nada mal. Para hacer la primera vez... Vale. Y a ellos no le hacen nada. Vamos hacia adelante. Vale. Los blancos ahora. Imagino que serán mucho mejores. Cuidado con la bola. ¡What the fuck! ¡Yaja! ¡Y ya te doy! ¡Y te llevo una pizza! ¡Me encanta! ¡Pero bueno! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Genial! ¡Baja! ¡Baja! Vale. Mientras que está arriba no puede hacer daño. Tiene que bajar. Tiene que bajar. ¡Ahora sí! Vale. ¡Madre mía! ¡Que le he dado al stick derecho! ¡Cuánta vida tiene este hombre! ¡Por favor! ¡Venga arriba! ¡Vamos! Ya debe de estar muriendo, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué es lo que saca, chaval! ¡Fuera! Este es el monstruo de la primera... El monstruo. El boss. El enemigo de la primera fase. Imagino. ¿Por qué le estoy dando pim, pam, pim, pam y no muere? Vale. Va a morir. ¡Perfecto! ¡Oh, yeah! Un crédito solamente hemos gastado. Vale. Vamos allá. Vale. Ahí está para cuatro jugadores que podemos probar online a ver si quizás se nos va mejor que un único jugador. Vale. Hasta la pantalla. ¡Madre mía, chaval! ¡Uh, uh, uh! ¡Venga, va! ¡Se va! Y aquí sale un gracioso de un bar. Perfecto. Se van por aquí. ¡Madre mía, las tortugas ni ya! Perfecto. Yo lo veía de pequeño. No sé si vosotros lo habéis dicho. Seguramente que en YouTube haya algún... alguna serie divertida de estos dibujitos animados. También hay una película o varias, no lo sé, que podría entreteneros y hacer saber un poquito más como yo que me debería de informar. Pero claro, si me tengo que informar de tantas cosas no saldría de mi casa. ¡Entonces alguien, chicos! ¡Pim, pam! ¡Madre mía! Que quería que se había quedado pillado. Creía que se había quedado pillado la máquina. Pero no, ha seguido. Vale, una vida. Pero ¿y este? ¡Cuántos de poseo! ¿Dónde va la máquina? ¡Maquineta! Vale, ven. Te voy a dar. Ahí. Ni aparezca. Ni aparezca por aquí. Vamos. Perfecto. Vale, parece que me hace... Fuera. Fuera de aquí. Vale, me está lanzando algo, ¿eh? Me está lanzando algo. Esta máquina me está dejando a mí un poco sin vida. Vale, parece que ha muerto. Vale, estoy probando los controles para saber... A ver... Dale, dale, compañero. ¡Madre mía! ¡Que se te va! ¡Que se te va la pinza! ¡Vámonos! ¡Epa! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de aquí! ¡Arriba! Vale, este robot hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidadito. ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Eso hay un superpoder! ¡Qué madre mía! Si me dan un toque me matan, ¿eh? Si me dan un toque me matan. ¡Dame vida! ¡Sí, señor! ¡Pim, pam! Mira lo que te hago. No te das ni cuenta. ¡Chavalin! ¡Vete ya! ¡Muere! ¡Oh! Si tenemos aquí al doctor al doctor ninja no, no es un doctor imagino que es un boss vale yo contra él, ¿no? ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Vamos a ver! ¡Esos puños! ¡Esos puños de acero! Vale, una vida un crédito menos un crédito menos para mí pero yo le voy a hacer daño a él, ¿eh? Le voy a hacer daño a ver con cuántos créditos lo matamos ¡Fuera! ¡A ver! ¡Dale! ¡Dale al camarazón! ¡Dale! ¡Dale! ¡Madre mía! Este va a estar duro, ¿eh? ¡Va a estar muy duro, nene! ¡Va a ver! ¡Tú puedes conmigo! ¡Yo puedo contigo! ¡Eso, eh! ¡Fuera! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Que está casi muerto! ¡Madre mía! ¡Me está quitando bastante crédito! ¡Aquí se habría llevado ya cinco euros! ¡Fuera! 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 ¡Dime! ¡Dime! ¡Vaya, te has muerto! ¡Sepárate! ¡Sepárate! ¡Que te vas a quitar todo el dinero! ¡Te vas a quitar todo el dinero! Necesito algo un poder especial ¡Ya está! ¡Ya está bastante dañado, eh! ¡Está bastante dañado! ¡Fuera! ¡Mire, te quito ahora! ¡Te quito la vida, chaval! ¡No ha ganado más! ¡Te quito la vida! ¡Te quito la vida! ¡Está casi roto! ¡Está casi roto! ¡Madre mía, qué duro! ¡Qué duro, chavalín! ¡Qué duro eres! ¡Ya está casi! ¡Lo tenemos! ¡Casi, casi! ¡Casi moto! ¡Que se está recuperando! A ver, ¿no pone la vida de él por ahí? Ahora parece que sí. ¡What the fuck! ¡Sí, señor! Escena 3 Escena 3 Escena 3 Estamos patinando Vale El patinaje artístico no sirve de nada Vale, ahí patinando Patinando aquí ¿Qué es lo que pasa? Si yo salto El patina me sirve, ¿no? A ver Cuidado Cuidado chicos que lo vamos a dejar en la escena 3 que ya sabemos que es de patinaje ¿Vale? Sabemos que es de patinaje Lo vamos a dejar ahí jugando ¿Vale? Que termine tranquilito Estáis viendo todas las consolas que hay para poder jugarla Máquinas recreativas Emuladoras que podemos meter también otros juegos ¿Vale? Como X-Men como estáis viendo ahí Los Simpsons Final Fight También la tortuga ninja que imagino que es Turtles A ver En este que pone Turtles Pero Turtles in time Tortugas en tiempo Vale Perfecto chicos Habéis visto hay dos diferentes modos de juegos o juegos diferentes ¿Vale? Espero que os haya gustado como siempre Like favorito Compartirlo con otros amigos Decidme ¿Qué juego queréis que juegue en los comentarios Espero en el próximo vídeo Porque como habéis dicho me he pasado una escena y dos con seis vidas aproximadamente Serían seis créditos Está bien Hemos durado unos doce minutos once minutos Bueno Tendría que practicar un poquito más Así que espero veros en el próximo vídeo Un saludo Adiós